Música Pasamos ahora a Asociación Cordobesa de Bicicross Entrega Noemí Oliva, tesorera de la Asociación Los premiados son Mateo Espejo y Mariana Díaz Mateo Espejo en categoría Juniors Obtuvo el cuarto puesto en la Copa Latinoamericana Realizada en Chile, primer puesto en el Campeonato Argentino Y también el primer lugar en el torneo provincial de la especialidad Mariana Díaz, tercer puesto en la final de la Copa del Mundo SX En Santiago del Estero Primer puesto, round 1 y 2 del Campeonato Latinoamericano de Ecuador Son los premiados de la Asociación Cordobesa de Bicicross Y un saludo muy especial a Gabriela Díaz La gran campeona del mundo Siguen las días Felicidades también Mariana Siendo líderes en esta especialidad en Córdoba Fin Fin Gracias por ver el video.